Estamos muy impresionados con su generosidad. Les agradecemos que que intenten suavizar la situación en lugar de envenenarla. es lo menos que podíamos hacer. Así es. No, 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 no. ¿Cuántos padres no tomarían partido por sus hijos de forma infantil? Si Bruno fuera quien hubiera partido dos dientes a Fernando, no sé si Alan y yo, quizás habríamos reaccionado de forma más irreflexiva. No estoy segura de que hubiéramos tenido su amplitud de opinión. Seguro que sí, seguro que sí. Ella tiene razón. No es tan seguro. Sí, porque, bueno, todos sabemos que la situación pudo ser al contrario, tranquilamente, ¿eh? Bueno, ¿y qué dice Fernando? ¿Cómo ve la cosa él? Ah, bueno, la verdad que no habla demasiado de ello. Se siente como desprotegido, desamparado. Ok. ¿Es consciente que ha desfigurado a su compañero? No. No, él no es consciente de que haya desfigurado a ningún compañero. ¿Por qué dices eso? Fernando es muy consciente de lo que ha hecho. Bueno, él es consciente de que se ha comportado de una forma violenta, pero no es consciente de que haya desfigurado a un compañero. Sé que no le gusta la palabra, pero lamentablemente es la palabra precisa. Mi hijo no ha desfigurado al suyo. Tu hijo ha desfigurado al nuestro. Puedes volver dentro de cinco horas y verás cómo le ha quedado la boca y los dientes. Bueno, desfigurado momentáneamente, ¿eh? Bueno, la inflamación de la boca se va a curar y por lo que respecta a los dientes, si hace falta llevarlo con el mejor dentista, pues estoy dispuesto a correr con todos los gastos. Bueno, el seguro médico está para eso. Nosotros en realidad lo que queremos es que los muchachos se reconcilien y que un episodio como este, pues no vuelva a repetirse. Bueno, pues, yo pienso que podemos organizar un encuentro entre ellos, ¿no? ¿No? ¿Qué les parece? Sí, me parece perfecto. Eh, ¿con nosotros? No necesita que nadie los controle. Dejemos que los solucionen como hombres. Entre hombres, Alan. No seas un ridículo. Quizás no sea necesario que estemos allí. Pienso que es mejor que no estemos, ¿no? La cuestión no es si estamos allí o no. La cuestión es ellos quieren hablar, ellos quieren explicarse entre ellos. Bueno, Bruno sí quiere, ¿eh? ¿Y Fernando? Ah, tampoco le vamos a pedir permiso. Pues es que tiene que salir de él. Fernando, a veces, a veces se comporta como un bebito. No podemos tener en cuenta siempre sus estados de ánimo. Bueno, si Fernando y Bruno se encuentran en un contexto de obligación, de castigo, no veo que algo salga de ahí, algo positivo. Nuestro hijo es un poco salvaje. Esperar que se arrepienta de forma espontánea no es nada realista. Y bien, lo siento mucho, pero yo tengo que ir regresando al despacho. Pero quédate tú, Anette, y luego me cuentas lo que acordaron. Aquí yo no sirvo para nada. Las mujeres siempre piensan que hace falta el hombre, el padre, como si sirviéramos de algo. Los hombres solo somos como un paquetito que van acarreando. Una cosa desfasada e inútil. ¿Está? Desde acá se ve la estación de trenes maravillosa. Lo siento, querido, pero yo tampoco puedo retrasarme más, ¿eh? Mi marido nunca ha sido uno de esos papitos que les encanta llevar la carriolita del bebé. Ay, es una lástima. Pasear un bebé es de las cosas más maravillosas. Y se pasa tan rápido el tiempo. ¿Miguel? Miguel, sí. A él siempre le ha gustado cuidar a los niños. Y llevar la carriolita del bebé siempre lo ha hecho con mucho orgullo. Sí, es cierto, sí. Bueno, entonces, ¿qué decidimos? No sé, ¿podrían pasar por la casa como a las siete y media? A las siete y media. ¿Cómo lo ves, Miguel? No sé, si me permiten decir algo. Lo que pasa es que creo que es Fernando quien debe de venir aquí. Sí, estoy de acuerdo. No es la víctima la que debe desplazarse. Eso es cierto. Bueno, a las siete y media yo no puedo estar en ninguna parte. Mira, tampoco te necesitamos, querido, eh. Puesto que, la verdad, no nos sirves para mucho. No nos sirves para nada. De todos modos, estaría bien que su padre estuviera. Como quieran. Como quieran. Pero, entonces, esta noche para mí es imposible. Disculpen. ¿Sí? Dime. No, 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 no. No, el balance no registra nada. No, esa es la cuestión. Sí, el riesgo no se había establecido formalmente. No, no, no hay ninguna prueba. No nos preocupes. Sí, sí. Eh, ¿mañana? Mañana estoy en la Haya. Por trabajo. Tengo un asunto en la Corte Penal Internacional. Bueno, lo importante es que los chicos hablen entre ellos, ¿no? Eh, vendré con Fernandito mañana a las siete y media. Y, pues, dejaremos que se expliquen. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, no les veo muy convencidos. Es que, si Fernando no ha asumido su responsabilidad, solo van a mirarse como dos gallos de pelea y va a ser una catástrofe. Eh, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa si no ha asumido su responsabilidad? Eh, pues, que su hijo no puede ser tan salvaje como para... Fernando, mi Fernandito, no es ni un niño salvaje. Sí que lo es. Alan. ¡Pareces idiota! ¿Por qué dices una cosa así? Pues, porque es un salvaje. Eh, ¿cómo razona su acto? Bueno, no quiere hablar de ello. Pues, conviene que hable. Amiga mía, convienen tantas cosas. Conviene que venga, conviene que hable, conviene que se arrepienta. Es evidente que posees una serie de conocimientos sobre cómo educar a los hijos de que nosotros carecemos. Intentaremos mejorar, no te preocupes. Pero, mientras tanto, van a tener que ser un poco más urgentes. Bueno, a ver, bueno, yo creo que no vamos a dejar que las cosas queden así, ¿no? Pues, es que yo hablo por él, solo pienso en Fernando. Eso ya lo he notado. Ay, hablemos un par de minutos más. Me parece... Perfecto. Este... ¿Les ofrezco otro cafecito? ¿Otro? Sí. Sí. Otro cafecito. Gracias. Para mí también, por favor. Gracias. Sí. Pero yo voy, no te preocupes. Ahorita, ahorita se los traigo. Eres muy aficionada al arte, a la pintura, ¿no? Sí. Pintura, fotografía, forman parte de mi trabajo de algún modo. A mí también me encanta Bacon. Ah, sí, Bacon. Crueldad y esplendor. Caos y equilibrio. Sí. ¿Y a Fernando le interesan las materias artísticas? No tanto como nos gustaría, la verdad. ¿A lo suyo sí? Pues lo intentamos. Intentamos compensar los déficit de la escuela en esos aspectos. Sí. Claro, intentamos que lean, los llevamos a conciertos, exposiciones. Tenemos la ingenuidad de creer en el poder pacificador de la cultura. Tienes razón, eh. Tienes razón, eh. ¿Por qué? ¿Por qué una tarta de manzana es una tarta y no un pastel? Lo digo en serio, eh. Lo venía pensando ahora en la cocina. ¿Un milhojas es una tarta o es un pastel? Vamos, vamos, eh. Vamos, vamos, eh. Pues, no van a dejar ni un pedacito. Coman, coman. Pues, cariño, la tarta tiene una base de pasta quebrada sobre la cual pones fruta o lo que sea. Y un pastel es aquel, pues, que es una masa que rellenas y luego decoras. Tienes un hombre experto. Ay, es que me gusta. La cocina, si no te gusta, pues... Claro, desde mi punto de vista, solo la tarta clásica, la que va sobre una base de pasta plana y delgada, merece el nombre de tarta. ¿Y ustedes tienen más hijos? Yo... Yo tengo un hijo de un primer matrimonio. Ah. Me preguntaba, aunque sé que no tiene la mayor importancia, ¿cuál fue el motivo del pleito? Lo que pasa es que Bruno no nos ha dicho nada sobre ello. Bruno... Bruno no dejaba entrar a Fernando a su banda. ¿Bruno tiene una banda? Ah... Sí. Y lo llamó Soplón. Miguel, ¿tú sabías que Bruno tiene una banda? No, pero la verdad, me da gusto, estoy contento. ¿Y por qué estás contento? Bueno, porque yo también fui jefe de una banda, de una pandilla. ¿Yo también? Claro. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, tienes a cinco o seis compañeros que te admiran y que están dispuestos a sacrificarte por ti. Como en Ibanjo. Exacto. Como en Ibanjo. ¡Claro! 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 ¿Quién conoce a Ibanjo hoy en día? Bueno, ellos deben de tener otro modelo a seguir, como Spider-Man, Superman, Deadpool... Bueno, bueno, bueno. En fin, está claro que ustedes saben más de eso que nosotras. Por lo que veo, Fernando no cayó tanto como decía. ¿Pero por qué dijo que mi hijo era un soplón? ¡Ay! No es una estupidez. Es una pregunta estúpida, ¿eh? Y no me importa. Y no es el tema. Es que no podemos entrar en problemas de niños. No, no nos concierne. No. Lo que sí nos concierne es lo que desgraciadamente sucedió. La violencia nos concierne. Fíjense que cuando yo fui jefe de esta banda de la pandilla, en séptimo, me batí en un combate singular con Didier Legrou, que era mucho más fuerte que yo, ¿eh? ¿Y qué quieres decir con eso, Miguel? Eso no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, claro. Es que no estamos hablando de un combate singular. Los chicos no se han batido en duelo. Por supuesto, claro que no. Solo estaba buscando un recuerdo. Bueno, no hay tanta diferencia. Sí, señor. Si me lo permite, hay una diferencia. Sí, una gran diferencia. A ver, ¿y cuál es esa gran diferencia? Bueno, que entre Didier Legrou y yo estábamos de acuerdo para batirnos en duelo. Y te hiciste daño. Bueno, probablemente un poco. Ya sabes cómo haces esto. Bueno, bueno, bueno. Dejemos a Didier Legrou por un momento, ¿sí? ¿Me dan permiso de hablar con Fernando? Ah, por supuesto. Es que no quiero hacerlo sin su permiso. Claro, puedes hablar con él. Mira, yo no tengo nada en contra. Buena suerte. Déjalo ya, Alan. No te entiendo. Bueno, la señora está animada. Verónica. Todo irá mejor si no me llamas señora. Verónica. Sé que te mueve una ambición pedagógica, lo cual es bastante enternecedor, pero pues... Si no quieres que hable con él, no hablo con él. No, no, no. Claro que sí. Háblale, sermoneale, haz lo que quieras. No entiendo que no esté cuando menos preocupado. Amiga mía. Verónica. Verónica, por favor. Verónica. Estoy tan preocupado como puede estar. Mi hijo ha golpeado a otro niño. Queriendo. ¿Ves? Esa es la clase de puntualización que me molesta. Queriendo, eso ya lo sabemos. Es que ahí está toda la diferencia. Bueno, la diferencia entre qué y qué. No estamos hablando de otra cosa. Mi hijo ha golpeado al tuyo con un palo. Estamos aquí por eso, ¿no? Ay. Esto es inútil. Sí, tienes razón. Esta clase de discusiones es inútil. ¿Por qué le quieres dar tanta importancia al queriendo? ¿Qué clase de elección pretendes darme? Escúchame, querido. Mira, nos estamos deslizando por una pendiente ridícula. Mi marido, mi marido, está agobiado por otros asuntos. Yo vendré esta tarde con Fernandito y dejaremos que las cosas se arreglen con naturalidad. Anet, yo no estoy nada agobiado. Bueno, pues yo sí. Bueno, no hay ninguna razón para que se agobien. Sí, sí que la hay. Perdón. ¿Sí? Adelante. No, 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 no. No, no respondas nada. No hay comentarios. No, al contrario. No tienes que retirarlo. Si lo retiras, se van a declarar responsables. Sí, retirar el anterior significa aceptar su responsabilidad. No hay nada en los informes anuales. Mira, si lo que quieres es ser acusado de falsear los informes y que le despidan en 15 días, retíralo del mercado. El año pasado, en la obra del Teatro del Colegio, Fernando era el que hacía de Don Juan. Moliere. Jean-Baptiste Poquelin. Pensaremos en las víctimas después de la junta, Mauricio. Sí, ya lo veremos. Después de la junta y en función de lo que diga el tribunal. Ay. Ay, y lo hizo muy bien, eh. Sí. No vas a retirar el medicamento porque hayan tres o cuatro personas que se están muriendo. No, 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 no. No, por ahora no abras la boca. No respondas a nada. Sí, sí, enseguida. Ahora, ahora, además, sí. Ay, Don Juan, lo recuerdo perfectamente. ¿Tú te acuerdas, Miguel? Ah, sí, 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 claro. Sí. Ay, estaba tan divertido con esos zapatitos. Sí. Oye, se están acobardando. Tienen a los periodistas pisándoles el culo. Mira, ve preparando un comunicado, pero que no parezca un truco defensivo. Sí, al revés. Dispara a dar. Insiste en el hecho de que Berén Sparma está siendo víctima de un intento de desestabilización a 15 días de la Junta General. Sí, sí, mira, pregúntate de dónde está ese estudio. ¿Por qué cae del cielo precisamente ahora? Sí. Mira, pero ni una palabra de problemas sanitarios, eh. Solo una pregunta. ¿Quién está detrás de ese estudio? Perfecto. Vale. Nos vemos. Estas empresas farmacéuticas son tremendas, eh. Beneficios, beneficios es lo único que creo que les importa. No creo que tengas derecho a meterte en mis pláticas privadas. Bueno, yo no veo por qué tienes que mantenerlas en mi presencia. Bueno, si lo he hecho, has ido en contra de mi voluntad, que quede claro. Bueno, te colocan sus porquerías sin ningún cargo de conciencia. Bueno, en la ciencia terapéutica, todo avance está asociado a ciertos beneficios y ciertos riesgos. Sí, sí, claro, lo entiendo. Y ya veo que a ti, pues, no te quite el sueño. Menudo trabajo el tuyo, eh. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Miguel, esto no nos importa. No, menudo trabajo el suyo, es todo. ¿Sí? ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces? Pues, trabajo normal. Ay, ¿qué es un trabajo normal? Pues, vendo sartenes, ya te lo había dicho. Ah, chapas para puertas. Exacto. Y además cadenas para inodoro y muchas otras cosas. Ah, cadenas para inodoro. Fíjate que eso me interesa mucho. Alan. ¿Qué? Realmente me interesa. Los mecanismos del baño me apasionan mucho. Ah, sí. ¿Y por qué? A ver, ¿cuántas clases hay? Pues, hay dos sistemas. Uno de cadena y otro de palanca. Ah, sí, claro. Depende de la entrada de agua. ¿Sí? Sí, de si la toma llega por arriba o por abajo. Ay, no me digas. Pues, sí, sí te digo. Pero bueno, si puedo presentarte a uno de mis proveedores, si tanto te interesa. Pero tendrías que desplazarte hasta Saint-Denis-Le-Planet. Se te ve muy competente en la materia, eh. Eh... ¿Piensan castigar a Fernando de alguna manera? Ya continuarán con los temas de fontanería en un ambiente más adecuado. No me encuentro muy bien. ¿Qué te pasa? Sí, estás pálida, cariño. Es cierto, estás blanca. Me siento mareada. Mareada. Tengo primpera. No, 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 no. Ya se me pasará. Eh, ¿qué podemos? Una Coca-Cola. Eso te va a ir bien. Una Coca. No, ya, ya se me pasará. Mira, camina un poco. Da unos cuantos pasos, camina. No sé, respira profundo. Esto ayuda muchas veces, eh. Para que te puedas sentir un poquito mejor. Ahorita que... Que te traigan la Coca, pues ya, ya. Pero yo... Ahí está. Seguro que... Sí, sí, claro. A sorbitos. Gracias. Oye, pásame, Sergio. Sí, sí, por favor. Sí, sí, mira. Ah, bueno, que me llame ya. Sí, 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 perfecto. Vale. ¿Y va bien la Coca-Cola? Dicen que también funciona para la diarrea, ¿no? Eh... No, no solo. ¿Qué tal, Anel? Mejor. Y bueno, retomando. Si tuviéramos la intención de castigar a nuestro hijo, lo haríamos a nuestra manera y sin... sin rendirle cuentas a nadie. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que, Miguel. Bueno, que pueden hacerlo... que pueden hacer lo que quieran con su hijo. Libertad absoluta, eh. Yo no lo veo así. A ver, es lo que... Pero... Bueno, a ver, ¿qué quieres decir con eso? A ver, explícate. Eh... Eh... Perdón. Que tengan una libertad tan absoluta. Mmm... Sí, perfecto. Pero no lo olvides. No hay nada de trabajo. No, no hay ninguna tristeza. Mira, si la acabamos, nos vamos al carajo. Ustedes están en 15 días y nosotros detrás de él. ¿Qué? ¡Basta, Alan! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Estoy harta de tu teléfono, de las llamadas, de los mensajes! ¡Estoy harta de todo! ¡Estáte presente! ¡Estáte aquí con nosotros! ¡Será posible! ¡Mierda! A ver, mira, me llamas después y me lo lees. ¿Vale? Ok, perfecto. Bueno, adiós. ¿Pero qué te pasa a ti ahora, Ned? ¿Por qué te pones a gritar como una loca? Sergio lo escuchó todo. ¡Pues mejor! ¡Mejor, mejor, 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 mejor! ¡Me estás cansando! ¡Todo el tiempo estás con el teléfono! ¡Todo el tiempo, en todo momento! ¡A ver, escúchame! ¡Ya he hecho bastante con venir acá! ¡Ay, esto es absurdo, eh! ¡Voy a vomitar! ¡No, no vas a vomitar! ¡Sí! ¿Quieres ir al baño? Bueno, si vas a vomitar, va al baño. ¡Dale el pimperán! ¡Dale el pimperán! ¡A lo mejor fue la tarta de mazanas! ¡Ay, no! ¡Eso sí que no! ¡La hice ayer! ¡Nadie te obliga a quedarte! ¡Vete y déjame sola! ¡Cállate, cucús! ¡Ay, no, 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 no! ¡No me toques! ¡A ver, por favor! ¡No nos pongamos nerviosos! ¡Ya! ¡Para mi marido, todo lo que es de la casa, todo lo que es de la escuela, todo lo que es del jardín, todo lo que es del súper, todo, 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 no le interesa! ¡No te interesa absolutamente nada! ¡Ni siquiera los niños! ¡Todo, todo, todo es cosa mía! ¡Eso no es verdad, Dani! ¡Eso no es verdad! ¡Claro que sí! ¡Y lo entiendo, eh! ¡Lo entiendo! ¡Esto es mortalmente aburrido! ¡Aburrido! ¡Lo entiendes aburrido! Si es tan mortalmente aburrido, entonces, ¿por qué traemos hijos al mundo? Bueno, bueno, a lo mejor Fernando capta ese desinterés. ¡Ay, qué desinterés! Bueno, tú misma lo has dicho. ¡Ay! Ve, 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 busca una palangana, una palangana. ¡Tendrías que haber ido al baño, cucú! ¡Eso es absurdo! La verdad es que, bueno, su pantalón es el que se ha llevado la peor parte. ¿Y sabes qué? La tarta, la tarta, eso sí, no puede ser. De eso sí estoy segura. No es la tarta. Esto es de los nervios, unos nervios. Esto de, eh, Alan, ¿quieres limpiarte en el cuarto de servicio? ¡Ay, no! ¡El full coach! ¡Dios mío! ¡Dale el primperán! ¡Dale el primperán! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no puede tragar nada! ¡¿Dónde está el baño?! ¡Ay, te acompaño! ¡Mira, Anette! ¡Mira! ¡Mira, Anette, son los nervios! ¡Es una crisis nerviosa! ¡Eres madre! ¡Anette, quieras o no! ¡Es comprensible tu angustia! Sí, mira, eso es lo que yo digo No podemos dominar aquello que nos domina A mí los nervios se me ponen en las cervicales Bloqueo de cervicales Sí, sí ¿Qué voy a hacer con el cocosca? Pues podemos intentarlo con Maestro Limpio El problema será secarlo O mejor limpiarlo solo con agua Y luego, no sé, echarle colonia ¿Colonia? Sí, puedes echarle mi courus No me lo pongo nunca ¡Se va a rasgar! Bueno, podemos darle un poco con el secador y alizarlo Luego, no sé, le podemos poner libros encima O plancharlo, como con los billetes ¡Dios mío! Ya te compraré otro No se encuentra en ninguna parte Está descatalogado desde hace años Estoy tan avergonzada A ver, espérame Lo vamos a recuperar Déjame a mí, pero espérame Voy, voy, voy a buscar algo A ver Es una reedicción de hace más de 20 años Es de la exposición del 53 en Londres Mira, ve mejor a buscar el secador y mi courus Están en el armario de las toallas Su marido se encuentra ahí Bueno, pero no sean pelotas Lo difícil ya está Bueno, vamos a ver Cómo le hacemos para limpiar los habitantes de la tundra A ver, espérame No sé qué voy a hacer Creo que A ver ¿Te encuentras mejor? Sí A ver Échale No sé ¿A quién sí malhe hecho? ¿Y el secador? Ay, lo traerá él cuando acabe Bueno, pues esperemos Y luego le ponemos el courus al fin Este ¿Podría ir al baño yo también? Sí, sí, claro Por supuesto Ay, de veras que no sé cómo disculparme por eso Vamos Es como una pesadilla Ay, más vale que él no se vuelva a meter conmigo, ¿eh? Y ella es insoportable también No, no tanto Ay, es una falsa Pues me jode más él Los dos son insoportables Ay, ¿y por qué le sigues el juego? Yo no le sigo ningún juego ¿Qué quieres decir? Contemporizas entre dos aguas Para nada, ¿eh? Para nada Que sí, Miguel Cuentas tus hazañas de jefe de banda Les dices que son libres de hacer lo que quieran con sus hijos Cuando el chiquito este Es un peligro público Y si ese niño es un peligro público Eso es asunto de todo el mundo Y está loca vomitado sobre mis libros Uy, ya viste los de la tundra también Cuando uno no siente que va a vomitar Pues toma sus precauciones El follita Es repugnante Oh, sí ¿Sabes qué? Cuando me preguntaba por los sistemas de desagüe Estaba al límite Al límite Ay, has estado perfecto ahí ¿Le he respondido bien o no? Sí, claro Perfecto Lo del proveedor de San Deniz Estuvo perfecto Vaya par de payasos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a él? Cucú Ah, sí Cucú 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 Sí La llamo Cucú Mi Cucú Perdona No era con mala intención Es que es muy fácil Reírse de los apodos de los demás Nosotros Nosotros También tenemos un apodo Seguro algo peor ¿Cómo nos llamamos nosotros? Seguro que es algo peor Sí, bueno ¿Quieres el secador? Ah, sí, sí, sí Gracias Toma Gracias, sí Nosotros nos llamamos Darling En inglés Desde mi punto de vista Es incluso más ridículo ¿Cómo se encuentra la pobre? ¿Mejor? Mejor Alístanas bien He reaccionado de una manera fatal, ¿eh? Me avergüenzo Pasa la paña Creo que Que le he agobiado mucho Con lo de los libros Ya ni me acuerdo Ay Bueno Estírala Estírala bien Estírala bien Lo vas a rasgar Ay Mira Tienes razón Ay Ya está bien Miguel Ya está seca Es que a una le coge Pues Apego a las cosas Y pues en el fondo No sé por qué Bueno Ya Perfecto Impecable Y ¿De dónde viene lo de Cucú? Es por La canción de Cucú Cantaba la rana Bueno Anel siempre Decía que yo era su príncipe Y a veces me recordaba Mi pasado de rana Y me cantaba Cucú Cantaba la rana Y Bueno Yo empecé a llamarla Cucú Y es por eso Ah Entiendo Lo nuestro fue Por el viaje de novios Fuimos a Estados Unidos Y pues Se nos pegó en lo de Darling Una idiotece Y ahora Perdona Que ahora me meta Donde no me llaman Pero La canción es Cricri Cantaba la rana ¿Eh? No Cucú Cricri Cricri Sí Te lo aseguro Es Cricri Cricri Cantaba la rana Cricri Pero mi mujer Cantaba Cucú Bueno Tu mujer cantará Lo que quiera Pero la canción Es Cricri Cricri Pero No la voy a llamar Cricri Después de haberla llamado Cucú Toda una vida Ah No Perfectamente Eso lo entiendo Perfectamente No tendría que ir a ver Cómo se encuentra Sí Ve a ver Darling ¿Voy? No hace falta Ay Annette Empezaba a preocuparme ¿Te encuentras mejor? Me parece que sí Ay Sí Te aseguro Cucú Mejor Ni que acérquese A su mesita He dejado la toalla En la bañera Es que no sabía Dónde ponerla Ahí está bien Perfecto Lo pudieron limpiar Ay De verdad Que lo siento muchísimo Estoy muy Pero muy apenada No te preocupes Todo arreglado Todo Vuelve a estar En orden Ay Annette Tienes que perdonarme Casi No me he preocupado Por ti Solo Podía pensar En mi Cocoushka No hace falta Ay He tenido una reacción Despavorable Te EN� Dona la tuya Hasta la próxima No te Holz Enro Toda la tuya Lente . Colad Un Enro ¡Gracias!